Vámonos, jugar online, no, online no, 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 continuar partida, gracias, se viene boss fight con la vicaria esta, pero, 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 antes tengo que farmear viales, tengo que farmear viales, lo he dicho bien, y tengo que borrar una cosa que no he borrado, ¿verdad? Ah, esto es cual, tomar por culo, sí señor, vale, lo he dicho, tenemos que, tengo que farmear, tengo que farmear antes de enfrentarme al boss, eh, no tengo viales, tengo un montón de balas, pero no tengo viales, necesito farmear, y me gustaría, si es posible, es que me apetece ponerme un gorro de chistera, tío, le pega más, este gorro en este mundo, ¿verdad? Let's go, así vamos facheros, literalmente, vale, lo que sí que quería hacer a la hora de, ahora, investigar un poco, mi idea es, ayer fuimos, por aquí, pero, hay cosas que no he visto, ¿no? Sí, hay cosas que no he visto de la zona, puedo ver la zona, tranquilamente, ¿sabes? Y quedarme con la copla, ahora estoy frío, quedarme con la copla del combate y todo el rollo, ahí va, ahí va, hostia, ahora me compro, hasta luego, Fred ¿sigue estando aquí el pavo ese? Sí, sí que está, eh Bueno, yo sudo la polla de... Venga, vamos a farmear un poco Viales, todo, 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 estos Eh... La sangre Sangre fresca Sí, sí, sí No te he invitado yo a la fiesta, le voy a decírtelo, pero no puedes pasar Dame Viales Uh, dropean Viales esto, eh Vale No me duele a pegar nada, ¿vale? Vale, vamos a seguir, eh, lo dicho, vamos a seguir farmeando y viendo un poco todo, eh Antes de el combate Por ejemplo, puedo subir aquí arriba, que no sé qué hay No sé qué hay Así que vamos a mirar La idea es prepararse mucho, porque me da a mí que los seis que vamos a hacer con esta... Con este boss van a ser duretes, eh Bruma soporífera seis Bruma soporífera seis Yo me puedo caer de aquí Sinceramente Bajo muy miro de opinión de haber jugado bastantes veces a los Souls Diría que no, eh Nada me he visto, ¿sabes? Pero... Y esta baldosa tan verde Casualmente A ver, no parece que hay nada más aquí, ¿no? Es que parece como que te puedes tirar, ¿no? Como que es un sitio para tirarte, pero... Es lo típico, te ponen mi hace aquí Para que te creas que puedes ir por los tejados Pero en... No hay ningún drop, además, abajo Ni nada Miyazaki Que tú y yo nos conocemos ya, ¿sabes? Ya son unos cuantos juegos, ¿sabes? Vas a no tomarme a mí de por tonto, ¿sabes? Pues no, hijo, no Hostia, hermano Silenciamos las notificaciones de los WhatsApp, ¿eh? Por favor, estamos en directo Estamos en directo Gracias Creo que lo he silenciado, ¿eh? No lo sé He puesto el modo concentración de la iPhone Que nunca lo pongo Vale Que venga gente Usted Señor ¡Ja! 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 Venga Me come los hueves Trevial, ¿eh? Perfecto O sea, me gustaría tener viales para hacer Uno, dos, incluso tres tries Sin preocuparme de farmearlos, ¿sabes? Y las balas, como tiene pinta de que no las vamos a gastar Me va a dar un poco igual la bala Lo que son las balas de... De mercurio Vale Buen intento Mal timeado, pero bueno A ver tú que ahí vas el faro Vale, buen intento Buah El mío es feo, ¿eh? ¡Hostia! Voy en medio de las distancias ahora, ¿eh? Compi Porque si te esfuerzo lo... Si te esfuerzo lo haces bien, compi Dame viales Más viales, perfecto Aquí está el pavo que dispara Pero vamos a matar ¡Jam! ¡Jam! Eso es, quédate aquí y dropeame algo Bueno, balitas de mercurio Ni tan mal Ok ¿Aquí quién había? Porque siempre voy como muy corriendo, ¿no? ¡Pam! 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 ¡Hostia! No te mato, ¿eh? ¡Ese es una! Que venga su primo Gira un poco más Sigue recto ¡Hostia! Me acaba de darme una hostia, la verdad Compi No sé... No sé dónde pongo ¡Arte! ¡Ah! Así no se parmean niveles, ¿eh? A niveles de vida Ya que... Permaneres, ¿no? ¿Vale? Un toque más No tengo stamina Vale, pues ahí tengo que ver Si te acaso Le voy a hacer un ataque fuerte Que es un pinchitis Ahí tengo más distancia No he farmeado mucho, ¿eh? Si he gastado dos aquí Mal asunto Ese es el boss Luego vamos, ¿eh? No se desesperen Que luego vamos Pero Evidentemente Hay más cosas Por aquí de por hecho, ¿no? Hay niebla Ojo inyectado en sangre Vale Marca de cazador Intrépido tres Let's go Tengo tres papeles, ¿eh? Cuchillo arrojadizo Vale ¿Aquí qué hay? ¡Cuevinci! ¿Cuevinci? ¿Se supone? ¿Es Cuevinci mala? ¿O que Cuevinci buena? Esto parece algo, ¿no? O sea, como Le ponen la lámpara esta Concretamente Para que mires algo O algo, ¿no? ¿Eso es un perro? Tiene pinta, ¿no? Sí Eh, prefiero al perro, ¿eh? En verdad Pero bueno Vamos a matar a este primero Que tiene Arma de lejos, ¿no? Un trabuco ¡Flash! ¡Hostia! What the fuck ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Mira, Taki! ¡Para! Es un perro Con un cuchillo en la boca O algo así, ¿no? Buenas tardes ¡Ah! Un momento Audios deck Audios deck Eh Hostia ¿Te oigo como muy fuerte o soy yo? A ver, hola No lo oís vosotros Pero sí lo oigo yo Un momento Vamos a arreglar Un momento el audio Que Cada X tiempo Por lo que sea Se quiere desconfigurar Pues es lo que hay, ¿no? Supongo Vale Vamos Estoy farmeando un poco Antes de enfrentarme Con la vicaria Porque No, no, no Vale Y esto es Propiedades A ver si te quieres quedar aquí Por favor Ahora Hola 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 Mucho mejor Así lo sois vosotros Y yo os oigo bien Pero Es que lo tenía muy alto Bueno, no lo tenía muy alto Pero se pone muy alto ¿Sabes? No sé Pues aquí estamos Vamos a farmear un poco A ver si lo O sea Estoy viendo un poco También Parte del mapa Que no habíamos visto Que es de antes de entrar Porque yo que sé Se puede Joder Que cagada Tío Y que disparo me ha metido ¿Eh? Que hijo de puta No, yo quiero al perro Tío No veo nada ¿Eh? Estoy ciego ¿Eh? Tengo que poner gafas ¿Cojones? Uy, 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 uy Es que me gackean aquí Yo quería farmear viales Lo estoy perdiendo ¿Eh? ¿Por qué hay tantos cazadores aquí? O sea Joder Vale Vale, venga Gracias Vale, lo que sí Joder Me he metido en camisa de 11 balas Ahora mismo No tiene ningún sentido Lo que estoy haciendo Pero bueno Ah, que hay ya 3 en 3 Vale, vale No, no De 4 en 4 Y me dan dos disparos Y me matan Qué cagada O sea Pensaba que me iba a costar Menos avanzar En este puto juego Gloria bendita ¿Eh? De verdad Es increíble O sea La manera en la que avanzas En este juego Que parece que vas bien Tío Y Te revientan Me lo esperaba Bastante más fácil ¿Eh? Y está siendo Muy Sekiro Este Este juego Lo cual me gusta Porque significa Que va a ser más reto De lo que yo me esperaba Vale Vale Hemos calentado un poco Vamos a por nuestras cositas Ya, ya No No me extraña No Me Extraña No me extraña O sea Es duro El juego Es que es duro Es que no Es duro de cojones Pero yo diría Que es más difícil Que un Souls Bloodborne Pero bastante más difícil Pero esperaba más fácil ¿Eh? No sé También es La idea que tenía yo Pensaba que iba a ser más fácil ¿Sabes? Pero no Si no tengo el platino Es porque no quise Ya, hombre Viendo los platinos que tienes Desde luego que No has querido ¿Sabes? Te habrás cansado ¿Sabes? Jugar Pero También te digo O sea Sekiro Es que yo no he jugado No me termino este juego Pero No sé yo si Sekiro Va a ser Yo Sekiro Tengo como De momento El juego más difícil Que fue de Force of War ¿Eh? Igual Este lo supera No lo sé Pero de momento está Sekiro como Como juego difícil ¿Sabes? En mi lista Dámelo tú Coja Vale Visite viales Tengo que farmear más O sea Pero necesito Pero bastantes más viales Yo necesito tener Un montón de viales Vale Baja Mira como baja Todo fachero ¡Ah! Cuidado para atrás ¡Ay no, 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 no! ¡Es mi estabilidad! ¡Para, campeón! ¿Dónde está? ¡Uy! Me faltan objetos Por allí A ver Necesito que se vaya El del hacha Matarlo Claro ¿Me ha visto El del hacha? No creo ¿No? No sé si matarme Al del hacha Si renta O si era O si era por las runas O sea Por los secos de sangre Esta zona tío Me han reventado ¿Eh? Por rápido Voy a subir un poco Yo jugué con guía Es más Es más lioso Que el Dark Souls O crees que es más lioso Que el Dark Souls Claro Vamos a ver Yo estoy aquí Si yo quiero El objeto de ahí El fondo Uy Y este también Pero si yo quiero El objeto del fondo Es desde ahí arriba O sea que desde aquí arriba No es Hay que bajar Ok No sé ¿Qué hacemos chicos? ¿Te mato o qué? Es que estás en las escaleras Y las escaleras Me puede reventar Increíble Increíble No me he intentado Es verdad Que no te golpea Vialitos de sangre De puta madre Pues oye Si me los farmeo a estos Y me dan viales De puta madre O sea La idea es Acumular Tengo 20 ¿No? Más o menos Pues otros 20 más Como mínimo ¿Vale? Para poder hacer un try A la vicaria Tranquilamente ¿Sabes? Sin pensar en Tengo que farmear después Porque así Estoy como calentito ¿Sabes? Contra la vicaria Vale Esto conectaba con esto Yo tengo que subir ahí Y es recto a la derecha ¿Me interesa matarte? Yo creo que sí ¿No? A ver Espera ¿Cómo? Ah Ah Tengo esta mina A ver Pillar esta mina otra vez Vale Ya empezamos a comunar viales Perfecto ¡Qué cagada! Tengo esta mina Vámonos Vale Hemos dicho que quería el objeto De aquí en la entrada Tal, tal, tal O sea que es por aquí No Es un poco más atrás Atrás y a la derecha En el pasillito este A la derecha ¿Aquí quién había? No me lo sé, eh ¿Qué? ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡El audio! Se me peta el casco Me cago en mi puta madre Otra vez, tío El casco, tío Vale, va Ataca Para el combi Este es el carapulpo, ¿no? Que decís que Este es el que pilla Vale Si me pilla Se supone que me mata ¡Hostia, hostia! Vale, vale, vale Ya sé por qué lo dicen ¡Au, Dios! ¡Cagoño! Me da balas, tío Ahora no quiero balas Vale, así le voy pillando El punto a la espada, eh Porque tampoco lo tengo, eh ¿Qué? Han dicho ¡Eh! ¡Un forajido! ¡Aquí! Sí Voy a estar amenazando Hola Muy buenas, Paco Gamer Te voy a subir un poco el volumen Ahí, un 72 Estoy farmeando, eh Para ir a la vicaria Con cosas, ¿sabes? Porque... ¿Y qué tal la espada? Bien Vamos a ir Le voy pillando el timeo, ¿sabes? A los timings a la espada Porque si no Si voy frío a la vicaria esta Mal asunto De verdad, hay que chetarla un poco más Entonces no esta mierda ¿La espada, dices? No, hombre, la espada está... La espada está de puta madre La espada está de puta madre Pero sí o sí Tienes que jugarla a dos manos No puedes jugarla a una mano Entonces Pierdes el factor Parry Vamos parriando Cagada, tío Vaya ganqueada que me han hecho Me cago en su puta madre Joder Dos hostios y me han reventado Los cabrones Yo quería ir No, vamos por aquí arriba Iría por abajo, eh Pero me han reventado Así por arriba Haré un poquito de speedrun Y a este tío Este tío ¿Por qué ahora Tiene agro conmigo? No entiendo A ese no dropea nada Me piro No, compi Es que yo no lo entiendo ¿Por qué le da el agro ahora? Vale Relajados Opa Parar, para Parar, coño Vale Esto es, coño Todavía no sé hacer bien ese ataque El ataque en salto O sea, no sé por qué Lo hago, pero Hay veces que no sé Ni cómo lo hago, ¿sabes? Pero lo hago Pero no sé cómo lo hago Es un handicap Vale, yo que ir corriendo Primera por mis cosas O sea, por mis ecos y eso Y luego ya Ya farmeo O sea, que la mente Porque Evidentemente mis cosas Son mis cosas Aquí está el pulpo, ¿no? El carapulpo Ah, qué cagada Es el pollo Quien dice mis cosas ¿No? El carapulpo Lo ven por uno ¿Aquí que estaba Slash? Ah Tío, hombre ¿Qué cojones? Ya, vaya trampa, ¿no? No, todavía no Tío, que quiero farmear Viales de vida ¡No! No me lo destraques, cabrón Y son los cadáveres Venga, dos viales Tal Tampoco de A ver, Slash antes Que me ha pegado un tío Y me ha reventado ¿Qué pasa? Anda ¡Hastaos, tío! ¡Joder! Con los disparos del francotirador Entonces aún no te hace el Entai por la boca No, todavía no me ha hecho el Entai por la boca Ya me ha besado Y estoy inspirando porque aquí Creo que me falta un objeto Ahí arriba Diría yo Pero vamos, que da igual Voy a farmear O sea, necesito tener como Ahora tengo 20, ¿no? Pues me gustaría tener como otros 20 extra Para pegarme con Con la peña, tío Porque si no O sea, con la Con el boss De ahí arriba Para no tener que farmear 30 veces, ¿sabes? O cada vez que me mate farmear Y luego tal Cuando te atrapa pierdes lucides así que no te atrape Ya Un vigilante de Brutal Protege la entrada con una contraseña Proverbio sagrado de la catedral ¿Cuál? La contraseña de ahí abajo Es el proverbio sagrado de la catedral No sé cuál es Y aquí hay un objeto, ¿eh? En algún lado Más pala de mercurio ¿Hablaste con la puta? ¿Con la puta? ¿Puto? ¿Venga, puta? Sí, hombre Me parezca de nada Claro Tengo que chutarme los viales, tío No puedo ir sin viales Vale Sudo la polla de ti, compi Y me voy a por ti A ver si me dropean viales Vale Si yo te mato a ti Ah, eh, eh La cámara Ya está aquí esa cámara Va, Dios mío Que me ha venido con la cara, ¿eh? Claro que sí, crack Vale Vale, pero la puta No sé dónde está Voy a ir a por ella, ¿no? Está por alguna de las casas, ¿no? De por ahí abajo Supongo Uy, ¿esto? Lo había pillado Vale Vale Deja de quemar cosas, coño Que vas a provocar un incendio Que estamos en verano Riesgo de incendio Que no te enteras, coño Joder Mira el pajarito Mira Tiene tanto calor Que se ha caído del nido El pobre Ah, no me hagas Sangre espesita Me encanta Mi madre me da la sangre espesita Para cenar siempre Toda no Un poquito Ay Un poquito de sangre espesita ahí Porque te va a venir muy bien Así salí yo Un poco espeso Como se ha dicho Vámonos Es que no hemos explorado tanto por aquí, ¿no? O sea, hay que explorar Claro Mira, mira Claro, claro, claro Aquí hay puertas Vale, vale, vale Mira, mira Mira, mira Hola Soy yo Esa es la puta Es la puta Viva la puta Gracias a Dios Eres un cazador, ¿verdad? Sí No conocerás un lugar seguro La noche es larga La catedral Me queda poco incienso Por favor Debe de haber algún lugar Al que poder ir La capilla, ¿no? Gracias, cariño O sea Si yo ahora vuelvo a la capilla Está ella De puta madre Tenemos otro NPC Con quien interactuar, ¿eh? Hay otro lugar seguro Claro, pero de momento No vean ahí, ¿no? Why not No Es la clínica ¿Crees que soy una bestia? Vaya Quizá la bestia seas tú Y aleja Ya, pero bueno Cuando llegue a la clínica Supongo Me he cansado de ti ¿Qué? ¿Te parece divertido? Pues no lo es Así que lárgate No quiero saber nada De tus cacerías de bestias Vale ¿Qué es esta tontería Con la que andas? Dicen que le contaste A esa voz a lo del refugio Pues muy tonta Tiene que ser Para confiar en un extranjero ¿Por qué? La gente como ella Se dedica a maquinar Para robarte dinero ¿Me he ido a traicionar? Muy bien ¿Qué mentiras arteras Nos trae hoy el extranjero? ¿Crees que soy presa fácil? ¿Eh? Pues bien Dame tu mejor golpe Sí, lo siento Soy demasiado avispado Para esas tonterías Se reconoce las supersticiones Extranjeros Hasta sus mentiras Son predecibles O sea que Si yo lo hablaba De la clínica A lo mejor sería la clínica Porque la capilla No se fía Que sigues aprovechándote De la gente Con tus venga Vamos Enséñame de qué vas Háblame de tu pequeño lugar seguro Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Temes que tus mentiras Queden en evidencia? Te sabía que te... Es negacionista, ¿no? Este es un negacionista Este es... Este piensa en la tierra es plana El gilipollas Chúpamela, polla Anda, tonto Me parece que me está vacilando a mí Lo tasao Normal ¡Eh! Mándalo a la capilla Te vuelvo a mandar a la capilla A ver, venga, va Pero es un negacionista Yo creo que no debíamos Ni interactuar con él Sí Que le folle ¿Ves? Si no quiere ir a la capilla No te queden por culo, hombre ¿Te quieres quedar en tu casa ahí? Pues ojalá te mueras, hombre Desgraciado ¡Eh! ¿Qué cojones? Alguien está llamando a la puerta, eh ¡Abrirle! Que se está cagando ¿Sea recurrente? No ha tirado Cumplido V Deseo cumplido Vale, vale Te estamos muy agradecidos A la iglesia Por todo lo que hacen por nosotros Sentimos La mayor de las gratitudes Sí ¿Qué? Es el barrio de las putas Ya, ya Te estaba a la iglesia Por todo el sentido Vale, esa no me da más conversación, ¿no? Entiendo Pero los golpes no son de ahí, eh Son de por aquí Sombrero de iglesia negro Atuendo de iglesia negro Atuendo de iglesia negro Puede ser que yo con este traje Pueda hablar con la de la... La cárcel puede ser, eh Me puedo disfrazar Y que me crea Sí Alabado seas Alabada sea toda la maldita iglesia Eh, suerte con la cataría Ahí, quédate Mucha suerte ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Eres tonto o qué? ¿Por qué no la golpes a la puerta? Alabado seas Alabada sea toda la maldita iglesia Eh, suerte con la cataría Vale Está borracho, ¿no? A ver qué está haciendo Más cuchillos envenenados, ¿vale? Vale Tío, no sabía que estaba el barrio rojo aquí de Amsterdam Me cago en la puta Miyazaki tuvo que ir al barrio rojo para... Para aprendérselo bien, ¿no? Entiendo Y de ahí sacó la idea Probablemente, ¿no? Vale, aquí es donde estaban todos los villanos Los villanos, ¿eh? Que a lo mejor el villano soy yo, ¿sabes? De esta historia mal contada, ¿sabes? Y como no lo sé Ese es el pulpo que está ahí arriba, ¿vale? O sea, tengo que volver, ¿no? Por aquí no se puede ir ya más Vámonos Aquí no hay nada más Que poder interactuar, diría yo, ¿eh? ¿Con este interactuamos? Creo que sí Sí, sí, sí Llevar al espacio como si fuese esto Pokémon, ¿sabes? La mudación de Pokémon Vámonos Claro, claro Es que me faltaba Me falta, ¿sabes? Como ver cosas, tío Hay que explorar, tío O sea, es... Es que Miyazaki, evidentemente Es que no Es que además El juego te invita a explorar Es un poco fea la niebla que han puesto, ¿no? Es como una niebla un poco pocheta, ¿eh? Pero bueno, también De cuando salió el juego, pues... Está, estaría bien Supongo Grinada, ¿vale? Uh, ¿tú estás aquí? Compi Ah Salta esta mina Buah Qué gozada matarlos así, ¿eh? De verdad Vamos a matar a todos Eh... Para pillar viades, ¿eh? Vale A estos hay que matarlos Primero al pollo Cagada, ¿no? Porque se activa esto Pam 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 Buah, buah, buah Espérate que eso Que se metía No Están detrás Están detrás Vale Pam 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 ¿Cómo me la apoya? Anda Que me ibas a atacar Con el ladrillo Sinvergüenza Dos Moneda brillante No me dropees Coño Pues dame un mapiales Que es lo que quiero Hostia Juego con el puto pájaro Qué susto dan Coño Joder Tío Miyazaki Está bien, tío Pero no me pongas un pájaro Que salta Con ese sonido, tío Ponme otra cosa, ¿no? No sé Un sonido más de pájaro Que se ha caído Porque tiene mucho calor Del árbol Qué puto susto Bodega Me sale el corazón del pecho Más como me dices El truco de estar muy cerca De ellos, tío Loco Arreglamos fácil Fácil, fácil Bueno, fácil Con cuidado, ¿no? Porque De dos o tres te matan, ¿no? Vale No sé No hay nada más por aquí, ¿no? Quizás que pueda farmear Yo me iría otra vez A la capilla, quizás De vuelta Matamos a estos Que quedan por aquí A mi primo Y al primo de mi primo Mi primo El primo de mi primo Pobre Me he ahorra ya Más viales Perfecto Aquí no había nada más, ¿no? Vamos a bajar un momento Porque no me acuerdo De la zona de abajo Básicamente Nada, esto es lo del inglés Vale, vale, vale Vale, y por aquí No hay nada más No tiene pinta Vale Y luego hablaremos Con la señora esta también Vale, vamos a hacer una cosa Debería subirme niveles Yo creo, ¿eh? También Y tendría que ver Qué me han dado De sed de ropa, ¿eh? Sombrero arugado De Yarna Chistera Sombrero del cazador Tal Capucha negra Otra vez fumando porros Te lo digo el doctor de nuevo Sí No son porros Está vago Lo que pasa es que se me apaga Pero bueno, está vago normal La verdad Hostia Contra contundencia Es peor Resistencia al frenesí Peor Pero el resto mejor El sombrero de iglesia negro Lo pongo, ¿no? Why not A ver, algo que... A ver qué tal la iglesia negra De vez en la física es peor Vale Contra el rayo es mejor Vale Guantes Largos de cirujano Físicamente peor Vale Y aquí en el inventario tengo... Ah, por cierto He pillado Esto Lánzalo para crear una nibla Que entumece la esencia vital Del cazador Y le impide recuperar Puntos de salud Se dice que los... Hostia Para quitar La recuperación de salud Vale Pido la medicina grande Supuestamente De sangre bestia coagulada Prohibida Progresa de la sanación A causa de su origen incierto Provoca un ataque de bestialidad Destroza la carne de los enemigos Y ducharse con su sangre potencia La sensación de bestialidad Agudiza la euforia Y el apetito Te impide usar los viales No te quita salud Esto te impide usar los viales Pero no me quita salud Durante un tiempo, ¿no? Supongo La niebla Hola, Paco Guión bajo Game 34 Presta atención ¿Por qué el bot No tiene sentido Que se active ahora, eh? Tengo que mirar Lo de Jarbot, eh Se está Se está liando un poco, eh El bot a veces Cenicia de tueta, ¿no? Esto es para las balas Para reforzar las balas Que de momento nada, ¿no? Tenemos un montón de sangre Que me puedo chutar Si quisiera Conocimiento es loco Eso es lo que me decía Y no, que esto es para un final Bueno A ver Un gran Una gran riquera También llamada Cordón del Ojo Todos los grandes retoños Tienen este Precursor del cordón umbilical Todos los grandes Todas las grandes piedras Todos los Todos los grandes Pierden a su hijo Y luego ansían Un sustituto Los tercios de cordón umbilical Participaron Al encuentro con la luna pálida Que convocó a los cazadores Y condicionó Concibió el sueño El cazador Utilízalo para ganar lucidez O Como dicen algunos Luz interior Aunque ya Nadie recuerda Lo que eso significa Ok Y esto creo que Piedra Piedra Lágrima plateada Úsala Para convertirla en una gema sanguinta Gota Que fortalece cualquier arma Una muñeca no da rama ni sangre Esto es para las armas El hueso de un viajero Cuyo nombre se perdió Germán Prácticamente el card De la declaración Una técnica propia De los primeros cazadores Resulta muy apropiado Resulta muy apropiado Que los cazadores Que llevan la antorcha Se ven movidos Por el sueño Entran Entresaken Un arte De sus restos Ok Esto es para las Esto es para el online Todo No Nada Valdría uso En un ritual sagrado Un delicioso ojo Un delicioso ojo Extraído Nada más morir Joder O quizás O quizás Incluso antes Se usa para abrir El sello de Trastumba Del antiguo laberinto O sea Es como una llave ¿No? También del taller Más adelante usarás un feto Sombrero que curiosamente Encanta a los mensajeros Buenos días Mi gitanita Buenos días papasito Hola papasito siberiano Presta atención Subintantes del tocón Parecen que están interesados En los adornos ¿Por qué no dejar Que sean felices? Esto hay que dárselo a ¿What? Eso es para los monos V Para estos ¿No? Vale Pero no se lo puede dejar ahí ¿No? Tiene que haber otra Creo que aquí había algo ¿No? Ahí hay una Es en la mitad De un tronco Conseguir objetos Oh vale Por lucidez Te dan papeles Hostia Ok Me gusta En la mitad De un tronco Ojo Es por ahí ¿Por donde ronca El tronco? ¿Qué? A vista de que han concluido Los olímpicos Puedo volver a verte En escote Ojo Vaya sueño Ah mira 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 El tronco Entraga accesorios A los mensajeros Y ellos Se lo pondrán Sin rechistar Claro ¿Cuál le entregas? Chistera Venda O urna Porque habrá más troncos ¿No? Como este Volver a verte en escote No tengo escote hoy Bueno Le entiendo Le envío esta Y luego ya vemos ¿No? Una vez Ah Ah y le puedo cambiar No entiendo German dice cosas Mientras duerme Escúchalo Así Tiago hombre Lorenz ¿Por qué estás Tardando tanto? Me temo Que soy demasiado Viejo Para esto Ya no sirvo Me gusta mucho La voz del doblaje Pero esto Que sentido tiene ¿No? Le das el adorno Y a chuparla La mierda Pensaba que te Que servía para algo ¿No? Que te daban algo Pensaba que te daban algo ¿Sabes? Los Los notas Bueno Vamos a dejarla Sí Ahora vamos Vamos a Voy a dejar esto Claro Ah Pero estos no aparecen Porque no quieren ¿No? No me ponen No lo sé Tendré que avanzar en el juego Y luego se los daré Igual le das todos ¿No? Y consigues algo Yo que sé Vale Aquí no hay nada más Diría que Una pregunta Si yo Quiero comprar Más No lo venden Gracias a Dios Quiero Canalizar mis ecos Vale Pero no me eches el aliento Cariño Ah Más vida Diría yo Puedo hacer Dos 208 159 208 158 La estamina Sí Yo creo que también Vale Podremos subir un poco más el arma A lo mejor No lo sé No creo Me faltarán fragmentos Supongo Me faltan Tres más Para subirla A A 150 Vale Vámonos Quizás debería Hasta farmear Otra tanda Pero bueno Antes de Enfrentarme A A A La sicaria ¿No? A la vicaria Ahora por la puta Es que de verdad No me No me Interpretemos al chat Se refieren a un NPC del juego No pasa nada Vale Carga Por favor Es que Es que estos tiempos De carga Ya no estoy acostumbrado A ellos El jefe Es la perra Cornuda Sí Pero se llama Vicaria No sé qué Vale Vale A ver ¿Está la señora? Aquí no hay puta Ni hay nada Gracias Oye A esa dama A la que le hablaste De este lugar Bueno Ella Eres ciego V Viva en las putas Eres ciego Está ahí ¿No? Una buena mujer Venga cállate Anda Hola cariño No mentías Este es un lugar seguro Gracias Estoy en deuda contigo Me da reverencia Me gustaría mostrar mi agradecimiento Pero no tengo mucho que ofrecer Solo puedo darte Mi sangre Pero ¿Querrías la sangre de una puta? Sí ¿Por qué no? Recibir tratamiento de sangre Guay Oh bien Acércate cariño No te preocupes No es la primera vez Sangre de Ariana A ver Le la descripción de la sangre Sangre tomada de Ariana Mujer del placer del distrito de la catedral La dulce sangre de Ariana Responde Repone PS Y acelera temporalmente La recuperación de brío Un miembro de la iglesia de la sanación Sabría Con certeza Que su sangre Es similar A lo que antaño se prohibió Claro Eso te lo puedes chutar Supongo Pero ya no te da más ¿O sí? Lo siento cariño Eres demasiado Mi sangre No es infinita Vale ¿Y qué necesitas ahora para recuperarte? Te doy una compañera Tú Y luego me vuelvo un junkie Y luego me vuelvo un junkie Es un sangre Vale Vamos a seguir Terminar de farmear Un poco Más viales Es que no sé cuantos tengo Claro Pero hay que farmear ¿Qué monja? Qué malao La que está En la cárcel Eh Bueno Hay que ir a por ella Esa es la pregunta Si es necesario Sí Si no Los dos a la vez Otra vez Qué pesados Más o menos Hola Paco Guión bajo Game 34 Presta atención Vale Sí que podría ir Pero vamos a Me farmeo a esto Yo creo Primero O sea Mi idea es Terminar de farmear Algunos Viales más Yo creo Tengo un poco más De habilidad De sangre ¿Y Wisin? Claro Wisin y Yandel ¿No? Me gankean Aquí todos Cagada ¡Ah! Ya no lo sé No lo entiendo No tengo No tengo claro Por qué Por qué Se autoactiva Cada dos por cinco Muy bien Muchas gracias Tenemos Vamos para el pelo Ahora al boss Ya veréis Va a ser easy Creo Vale Pues entonces Podríamos ir a por la monja La verdad Porque la monja Tampoco tenía mucho Mucha historia Para llegar a ella Y luego vamos a por el boss Supongo No es de pesado He visto una pesadilla por aquí Se ha pirado ¿No? Qué cagada Había visto una pesadilla Se ha pirado Qué cagada Vale Damos más viales Es que aquí Farmear esos viales Con los gigantes estos Es interesante La verdad Pues vale Venga Vamos a la cárcel A ver qué hay A ver qué me dice La señora De la cárcel Pero claro Me tendré que vestir Completamente de cleric O a lo mejor No lo sé Supongo que sí ¿No? Vale Vale Pero Ya que voy a ir A suñar cazador No interesa Que me suba un nivel más Ya que estoy Voy a aprovechar ¿Sabes? Tengo que aquí Enemigos Me los farmeo No me lo puedo creer Tío Que 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 Notas este Del saco Tan activo Tío ¿Qué coño le pasa? Bueno Menos que no he gastado Nada Pero Joder Rájate ¿No? Es que le he visto Corriendo y saltando Para darme una patada Tío O sea Ok Me siguen Matando de un golpe También Es ese Con que también De ese enemigo O sea Increíble También Menos mal Que no se Le quedan Las Las cositas A ver si viene Este Mientras que vengas tú Tío Y no tu amigo Vale ¿Vale? Pam 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 Hasta luego 5.000 5.000 ¿Cuánto necesito yo Para subir un nivel? No tengo ni puta idea ¿Será más de 5.000? Puede ser Tienes una opción Matar a este Yo creo Alá Que falso Mierda Mi tío Me baja Hombre Le pido el agro Tío ¿Por qué le pido el agro? Mira Le pido el agro ahí ¿Tú bajas por aquí O qué? ¿Está bajando? No Se echaba atrás Una renta Voy a morir de una Voy a morir de una A ver si me ha pegado Es que ahora no es un buen sitio Para pegarnos Vale Necesito ponerme detrás tuya Si es posible Pam 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 Venga Más viales Dame más viales Tú también Perfecto Vamos a matar a este también Ya que aprovechamos Muy lento Bueno Me ha dado balitas Ok Poco más Podemos matarlo de arriba Que son estos dos de aquí Que yo creo que sí Le chupo esta Y esta Están muertos Vale Lo que pasa es que claro No Cagada Pam Muertísimos No dropean nada Tío Este si dropeo algo A ver si es un poco más de vial No Balas Por lo que sea Este es el boss Nos falta La de la La monja Que hay que ir a por ella Y aquí no he estado En este lateral No sé que hay Vale 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 Es una catedral Yo ahí he estado Yo creo Fíjate lo que te digo ¿Y aquí qué hay abajo? Aquí no he estado ¿No? No he estado Ya te lo digo yo Aquí no he estado Pues la cámara a veces Tío ¿Y este notas? Joder Voy a perder Diez mil Porque tengo aquí Un cazador Bueno Igual Hostia Carón ¡Eh! ¡Sí, hombre! Me piro Que viene Bueno, bueno Sabes que me importa Una mierda tu vida No, 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 no No sabía A lo que me enfrentaba Lo siento Eh, Miyazaki No Que me dejen en pa No, no, no Es perder Voy a perder viales Tontamente Cuando los estoy farmeando Ya me pego con ellos Cuando no tenga Ni eco de sangre Ni nada Que gastar ¿Sabes? Es que no me jodas Tío Te pegan una hostia Te han pegado dos hostias Que seguro que son fáciles De matar Si sabes Hacerlo son fáciles Con parry es fácil Esos tíos con parry son fáciles Pero claro Tendría que ponerme O sea Tengo que ir Mentalizado Que tengo que hacerle parry A esto Amp 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 Un golpe más Espera A ver si vas a campeón 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 Lo tuyo Más viales Perfecto Vale Me ha dado eh Let's go Vámonos Elixir azul ¿Qué es elixir azul? Que antes lo he visto Y no Sospechosa medicina líquida Usada en extraños experimentos Dirigidos por altos ministros De la iglesia de la sanación Es un tipo anestésico Que entumece el cerebro Los cazadores capaces De permanecer en conscientes Gracias a su fuerza de voluntad Aprovechan un efecto secundario De la medicina Que diluye su presencia Mientras permanecen inmóviles Ah Para esconderte Los enemigos Bueno ¿Será para el online eso? I don't know Diría que es para el online Yo que sé A ver Vamos a bajar por aquí Termino de farmearme todo Cuidado a este Ya que estoy ¿Qué es para mi? No Esos me han dado ¿Ves? Cero Vale Y estos dos también Venga va ¡Pap! 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 De la atrás Que casi me da Cagada Paditas Que no quería más Pero bueno Y más balas Ahora me sobran las balas Venga Vamos a A lo del cazador Vamos a ir a la cárcel Vamos a A liberar Entiendo A la La monja Subimos un nivel más Supongo que podemos subir un nivel más ¿Esa era la monja? No, no, no La monja La monja está en una cárcel Ahora la vas a ver Vale, no te damos nada Vamos, no sé qué tendré que hacer por la monja Pero O sea, en principio es Ponerme el traje de cura Supongo Debo de haberme dis... ¿Qué es lo que... Debo de haberme dispersado? Sí, sí Un punto más Necesito 8.000 ya O sea, necesito 16.000 para dos puntos Más vida Más fuerza, ¿no? Más fuerza Hay que subir equilibradamente Adiós, adiós No Es por aquí Nos vamos por aquí A cárcel A esta cárcel Quiero sentir... No sé ni leerlo Soy tonto Eh... Venga, vámonos Carcelita Nos la vamos a... Bueno, vamos a ver qué nos dice la señora Porque a lo mejor no quiere ni venirse Es que claro Bueno, supongo que sí Paco... Se sabe el juego de memoria Si no, mal Habrá que echarle en cara eso Vale, mucho cuidado con esto Que los hombres del saco Me siguen matando de una Hostia Cagada Ahora me quedo ahí Sí, sí, sí Era por aquí abajo Era por aquí abajo, ¿no? Creo que sí Vale, por aquí abajo Y abajo del todo Vale, no estoy totalmente disfrazado, ¿no? De cura De la iglesia negra Totalmente Entiendo que serán estos guantes No lo sé Y entiendo que serán así, ¿no? Por tu atuendo La iglesia de la sanación Has vencido a salvarme Sí, sí A salvarte, sí, sí Gracias, querido santo No tengo palabras para expresar mi alivio Al menos podrías aceptar esto No tiene cara No tiene cara Ah, bueno, sí, sí Tiene cara He oído lamentos en forma de ecos en la distancia No sé, viene con nosotros Con nosotros, ¿no? Es raro Y las puertas Y las puertas estarán cerradas A cal y canto Quizás sea demasiado atrevida Pero ¿Conoces algún lugar En el que puedan acogerme? Ah, mira La capilla Muchísimas gracias Ah, vale, 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 vale Vale, pues ya está Pues esta señora En teoría Se irá allí, ¿no? No lo sé Yo me pongo este atuendo Que es mejor Yo no sé qué guantes eran bonos Estos mismos Siento que en cualquier momento Me va a salir Nosferat Totalmente ¿Sabes a qué? Antes es que lo ha puesto Pero yo creo que no estabas en el directo He puesto como intro de este directo La película de Steven Spielberg De Sherlock Holmes Sherlock Holmes Jr. O Young, ¿no? O adolescente, ¿no? Y me recuerda mucho, tío La estética victoriana Y todo esto A esa película, tío Me recuerda un montón Y además Ese rollo de la película De Sherlock Holmes Que tiene como ¿Sabes? Esa parte de intriga De... De tal, ¿sabes? También es como muy Bloodborne, ¿sabes? O sea que Bloodborne es más Doctor Jekyll O sea Doctor Jekyll y Mr. Hyde No, el destripador ¿Sabes? Un poco eso ¿No? Claro, yo le pongo el gorro ¡Ah! Y ahí salen los tíos Con el gorro puesto Es un poco de colación El gorro, ¿no? El gorro para los bichejos Estos Vale, vamos otra vez Al distrito de la Catedral Y vamos a intentar Hacer un try Bueno, vamos a intentar Vamos a hacer un try Con el boss Ahora sí viene boss Vamos a ver qué tal A ver qué tal Es que puede ser Va a salir mal, ¿no? Seguro, 100% Pero claro Hay que enviarle el punto al boss O sea, evidentemente Pues es que es una putada Porque... Me suena, ¿eh? De haber visto algo así O sea, no me acuerdo el nombre Pero... No he probado, ¿eh? Ni nada Pero sí que me suena Haber visto algún vídeo De alguna presentación De... ¿No? De rollo así... Eh... X-Bossowcase O alguna cosa de estas La... 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 La mujer de la iglesia No está, ¿no? ¿Está la señora mayor? Pero la monja No es esta ¿Es esta? ¿Está ahí? ¿Sabes quién es? Es la monja Vale, vale, vale ¿Revelencia? ¿Otra vez? Vale, dame tu sangre Why not, ¿no? Valiente cazador ¿Qué sucede? ¿Has cambiado de opinión Sobre este asunto? No, no, no Ah, que tengo... Ah, solo puedo llevar Un tratamiento de sangre Vale, 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 vale Perdóname Debería haberlo imaginado ¿Para qué va a querer Un cazador Una sangre tan indigna Como la mía? Por favor Olvida este asunto ¿Tan mala es tu sangre? O sea ¿No eres borbónica? Vámonos Se viene batallita, eh Aunque me interesaría ir Con cero ecos de sangre, tío Me rayaría menos Si voy con cero ecos de sangre Coño Me voy a seguir asustando Con el puto pájaro De los cojones, tío Vamos a farmear Hasta las 8300 Creo que era O bueno, me los chuto También me los puedo chutar, eh Pero bueno Me he tomado bien, eh Esto puede ir perfectamente Haciendo speedrun No hace falta quedarme aquí, eh O sea Es que claro Tengo 5000, tío Necesito gastarlos Antes de Empezarme a A la pena, ¿no? Es que si no los gasto Los voy a tirar, tío No quiero tirarlos, tío No quiero tirarlos, tío Ya he tirado muchos Ecos de sangre Como para tirar estos Prefiero dejarse En hoguera O sea Irnos al sueño un momento Subirme un nivel Y volver Si se puede Con cero ecos Mejor Yo creo Si Es lo Lo razonable Además tengo para chutarme Si que es el tema Lo tengo que farmear 200.000 ecos ¿Cuánto necesito, señora? 8600 Vale, necesito 2.100 ¿Esto cuánto me da? Vale Me suelarán un poco Pero bueno Es lo que hay No, no Lo gasto en la tienda Si no Esa va Bienvenido a que es lo Canizarekos Más vida O Más estamina Más vida quizás, ¿no? Que no me guansote la peña, tío Está bien, en verdad ¿Puedo gastar en algo? Mira, en una bala Así voy vacío, tío Vale Vale Se viene bossfight Let's go Que llevamos Una hora de vídeo Vale La bossfight Hay que verla Por lo menos Este es Este segundo intento Se puede farmear y tal Vámonos Yo no farmeo más, eh Ya voy del tirón Porque, por favor Si me paro Me pueden dar No me interesa Me piro, señor Me piro, señor ¿Puedo ir corriendo? Sí Este estará en medio, ¿no? Vale Sí, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Vale Let's go Esto no viene No, no viene nadie Vale Se viene Bossfight Lo más seguro es que Antes de tiempo Pero bueno En principio Me he leveleado un poco, ¿no? O sea, cuando A ver Ayer lo probé una vez Bueno Ayer lo probé una vez No sé cómo se esquiva, eh Lo tengo que aprender a esquivar Tú confía en tus habilidades jugabilísticas Nada, pero que si no me lo hago de... En dos intentos no pasa nada, ¿sabes? Ahora De equipación aquí Esto me lo quito Igual podríamos usar la sangre esta en algún momento No lo sé No sé si tira veneno este bicho Bueno Me dejo así Me queda así, eh Yo creo Y eso también me lo quito No lo voy a gastar en el combate Me queda así Vámonos A ver cómo eres, hija Hija, ¿no? Supongo Pam Dale una hostia Pam 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 Cuidado Qué cagada Cuidado Me la ha comido entera, eh Eso no se esquiva así, ¿vale? Ah Cuidado Demasiado Demasiado cerca Me falta esta mina, tío La he robado muy lentamente A ver A ver Pam 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 Vale Cuidado Pam No tengo esta mina No tengo esta mina Cabrona Lo veo Lo veo ¿Qué hago? Si no veo nada Esos son pelos lo que se ve Qué cagada Además, tron Tiempo cargando Este ráker Cargato Vale Vale, vale No he pillado todavía el punto de esquivar, eh Pero bueno Esquivo como muy lento Es lo que hay No hay nada como Cuando juegas estos juegos Siempre lo voy a decir Me pasó en el Den Ring Me pasa en este juego Me molaría tener 200.000 más de De ¿Cómo se dice? De Lo diré Ven aquí, compi Ven aquí De esta mina, tío Me encantaría tener 200.000 más de esta mina O sea, la polla No dropea nada, eh Por hacerles ataque, yo creo ¿Qué maleta, Luis Buicón? Falta esta mina Estoy aprovechando Ya que están estos aquí en medio Para pillar algún vial más Porque Nos lo vamos a follar ahora En el siguiente intento Si puedo farmear alguno Mejor Esto ha sido cagada, eh Ya voy con un vial menos Pero tengo que chutar uno Vámonos, corriendo Corre, corre, corre 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 No, no, no Porque me van a dar Desde a tomar por culo Lo tengo carísimo Eh Pero ¿A qué maleta Luis Buicón te refieres, tío? No tengo ninguna maleta Luis Buicón Que yo sepa Venga Que tenemos que pillarte El punto de ¿Cómo se dice? Las esquivas Vale, ya Diría que es mejor Pero no puedo dar dos toques No puedo dar un toque ¿Esto es de stagerea? ¿Es una parry? ¿Qué está pasando? Tengo que beber Claro Estoy muy cerca Déjame ver ¡Bam! ¡Ay, no! ¿Qué te ha dado? No tengo esa mina ¡Joder! 80 horas para el cuero hasta Me pira, eh Lo de las caminas Me pira un montón A ver, ¿ahora? ¡Pam! ¡Pam! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Sí! Me he ido, me he ido, me he ido a beber Salpa atrás ¡Pam! ¡Pam! Muy risky yo por mi parte Muy super risky ¡Qué cagada! ¡Pam! No sé qué está pasando ¿Vale? Me he ido a esta mina ¡Pam! ¡Está enfadado, eh! ¡Pam! Esto es... Esto es... ¡Oh! Le he hecho parry El parry de la espada ¡Pam! 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 La estamina, eh! Lo único que me falta Es esta mina, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué haces? A ver A ver si te quedas ahí quieta ¿Se ha recuperado vida? ¿Se recupera vida, la hija de puta? Sí, hombre Mira, está aquí Ah, por eso tengo lo de la movida esa ¿Eso se lo puedo tirar a ella a lo mejor? Una ¡Qué cagada, tío! ¡Qué mal, tío! ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces para recuperar esta? ¡Pam! 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 Vale, necesito cargar ¡Pam! ¡A que jode! ¡Pam! ¡Pam! ¡Goblet! ¿Me la mato ya? ¡Pam! 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 ¡No! ¡Qué grimmis soy, tío! ¡Qué grimmis soy, tío! ¡Qué grimmis soy! ¡Se ha quedado un toque! ¿Esto de cuál es? El sería... Ayer fue el primero ¿Ayer fue el primero? ¿Ha hecho el clip? Sí ¿Ayer fue el primero? Segundo o el tercer intento Vale Vale, está, 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 ¿eh? La tenemos, ¿eh? La tenemos Vale Vamos a por ella, ¿no? Yo creo Va a pasar esta gente Porque No renta Pero la tenemos, ¿eh? Yo creo que Que la tenemos, ¿eh? Sin duda alguna Pensaba que iba a ser más difícil, ¿eh? Fíjate lo que te digo Lo que no sé Si gastar Eh... Bueno Lo del zombífero ese Pues se supone que no sé Joder, tío Me tenía que dar el puto tonto este Venga, coño Te tiene ya a ti ¿Tú crees? ¿Tú crees que no me la paso? Ha sido muy grimmis, tío No me puedo juntar O sea, no me puedo pegar tonto, ¿sabes? Pero sí que es verdad que Si la... Si te acercas mucho a ella Y le cargas el ataque La estuneas La verdad es que no me queda claro Cuando está estuneada Porque no... No hay como un sonido claro de Estar estuneado, ¿sabes? O al menos yo no me he enterado De que tenga un sonido claro de estuneado No te enfades conmigo, muchacha Lo de antes fue coña El abrazo de niño pequeño, ¿no? ¡Pam! 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 ¿Estás estuneado? No ¡Pam! ¡Arras! ¡Pam! 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 No Ya Me lo ha dado, ¿no? ¿Vale? ¿Ahora? ¿Carga? ¡Hija de puta! Tengo que beber ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam, tonto! ¡Cargamos ataque! ¡Pam! Esta... 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 Le hemos hecho parry otra vez Let's go Otra en la cara A ver... Te viene claro quién manda aquí La rules ¡Cagada! Mucha cagada por mi parte ¿Qué haces? Cagada, cagada, cagada por mi parte Soy muy creepy ¿Para qué me acerco tanto, tío? Ahora... ¿Cargamos? ¡Pam! Esto no ha contado, ¿eh? ¡Pam! 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 ¿Cargamos otra vez la arena? ¿A verbo? ¿Qué haces? ¡Pam! ¡Ay! ¡No, no, no! Me he quedado gordo ¡Pam! ¡Qué mal! Me he quedado gordo Me he quedado gordo Me he quedado muy cerca, además Me he quedado muy cerca Ya lo sé, ya lo sé Lo siento, lo siento, lo siento ¡Qué cagada! ¡Pam! ¡Pam! ¡Hombre! Pero eso tendría que haber entrado, ¿no? Es ataque ¿Por qué hace eso con la mano? No entiendo ¡Pam! 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 Me inyecto ¡Qué mal! ¡Inquiétate otra vez! ¡Pam! ¡Pam! ¡Hombre! ¡La falda está aquí! ¡No, no, no, no! ¡Me ha arrinconado! ¡Eh, eh! ¡No vale! ¡Miyazaki! ¡Miyazaki! ¡Hala! ¡Se va a curar, ¿no? ¡Hija de puta! ¡Pam! ¡Pam! ¡Chupa la polla, hombre! ¡Hombre! 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 ¡Pam! ¡No puede ser! ¡Pete para atrás! ¿Se querrá curar ahora? ¡Está enfadada, eh! ¡Hombre! ¡Que jode! ¡Hostia! ¡Madre! ¡Que la parió! ¡Cuidado! Que se ha vuelto un poco agro Ahora ¿Y ahora qué? ¿Te puedo dar? ¡Pam! ¿Vengo? ¿O sea, caso? ¡Pam! ¡Pam! Demasiado, demasiado ¡Pam! ¡Pam! ¡No te lo hagan la cara de puro milagro! ¡Ahí se te ha dado, eh! ¡Pam! ¡Ay! ¡Let's go! ¿Cómo caen los freos? ¡Madre! ¡Surgen santa! ¡Uh! ¡Gigi, ¿no? ¡Gigi! ¡Buena! Hola, Jukan Presta atención ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, pensaba que me iba a costar Bastante más Este boss, eh ¿El otro, tío? ¿El de ayer? El de ayer iba con el arma mala, eh Fíjate lo que digo Literalmente ¿Esto qué es, tío? ¿Cinemática? 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 Maestro Willem He venido a despedirme de ti Oh, lo sé, lo sé ¿Y ahora piensas traicionarme? ¿Y esa voz? ¿Esas voces? No Pero no vas a hacerme caso Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima Nacemos de la sangre La sangre nos hace hombres La sangre nos deshace No hemos abierto los ojos Deme la vieja sangre Debo marcharme ya ¿Con marchate? ¿Con? Personas importantes, ¿no? Por Dios Deme la Lorenz Este no es como el del principio Parece el pavo del principio El que te dice Ten cuidado O sea, tú tranquilo Que simplemente No sé qué, ¿sabes? Justo al principio En la intro del juego Parece el del principio totalmente La voz Por lo menos por la voz, eh Vale Ahora convendría irse a tal Y yo lo que voy a hacer Y yo lo que voy a hacer Va a ser ir a por los pavos estos De antes, eh De la izquierda Vamos a irnos a subir los niveles Tengo 16 mil Creo que me da para dos niveles ¿Podemos hablar con ella? Hombre Bienvenido a casa Querido Debo de haberme dispersado Te has quedado traspuesta, sí ¿Hablar? Nada, me dice lo mismo de antes Pensaba que me iba a hacer algo nuevo Necesito 18 mil Creo Para subir dos niveles, eh ¿Me subo 20 de vida? No Aguante, tío Necesito aguante Con este arma necesito aguante Me quedo muy justo de aguante Me voy a chutar Sí, espérame un momento Me voy a chutar No, no, no Sí, que sí Me voy a chutar Necesito Dos mil Doscientos y pico Más o menos A ver cuánto va esto Mil quinientos, vale Mil quinientos Me sobra ahora un poco Pero bueno Muy bien, déjame Me subo otro nivel De vida Let's go Adiós, querido Vale Pues vámonos entonces A No está ahí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y la Donde El spawn De donde hemos estado Gran catedral Será, ¿no? Tuvo que sí Vamos a este spawn Y vamos a irnos A la izquierda Yo creo que los pavos Que he visto antes Con parry se les puede matar fácil Bueno, creo o no Espero que se puedan matar fácil Porque si no Mal asunto Lo que pasa es que no te dan nada ¿No? No es como En otros juegos que te dan Como un drop súper bueno Cuando matas a los enemigos Duros No me ha dado nada Así que yo diga Qué bien, ¿sabes? Necesitaba esto Para seguir avanzando Me ha dado muchos ecos de sangre Eso sí Pero bueno ¿Vos has matado? Que era lo más importante Pam 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 A comerme la polla ¿Tú también quieres venir, compi? Hasta luego, compi Nada, no dropean nada Vámonos por aquí Por la izquierda Me pongo Mi serrucho Y Mi trabuco Y vamos a matar A los otros pavos A esos de por aquí Al fondo Yo creo que con parry Me los puedo hacer A ver si es verdad A ver que dropean también Por ver un poco Se ha vuelto de noche Ahora Hostia ¿Qué significará eso? Porque claro Muy lento el parry Muy lento ¿Me he hecho parry? No ¿Me he hecho parry? No No he hecho parry, eh Todavía No, no he hecho parry, eh Tío, yo no sé cuándo Le tenía que haber entrado ya un parry, eh A mi nota Ahí le ha entrado el parry No le quito nada Me tengo que utilizar vida Me voy a poner otro arma, eh Me voy a poner el arma ducha ¡Pam! No veo nada Vale Venga, claro Di que sí Venga, chúpame la polla Anda, mira, está aquí He metido una hostia Que la he dejado tieso Y le ha traspasado Papel de rayo te dan Bueno Ok Me voy a chutar una Por si acaso más, eh No me fío Aquí abajo había otro Otro tío Que pegaba duro, eh Este de aquí A ver Que cojas Ya, pero no me dispare, ¿sabes? Sí, pero acércate Vale, vale, vale Pero ven, ven para acá No No me hace mucho daño Eso sí, es verdad Toma Hostia Ah, que lleva la lanza esa especial ¿No? La lanza escopeta Está guapa, eh Pam Vale, vale Déjame que me recupere la estamina un poco Como tú estás haciendo Yo cambio Pap Qué lejos Qué mal Nada, muy mal Muy mal Muy mal Muy mal timeado Déjame vivir Un poco Vale, yo creo que Si le hago el ataque fuerte Me coge más rango, eh Ahí A chuparla, campeón Dame lo mío Más balas Vale, tengo un montón ¿Esto es interactuable? Sí Vale Vale Me puedo Me puedo Hoy es noche de travesuras ¿Cuántos MP3 habrán grabado solo para esto? Ya se repito Hay como 7 o 8, ¿sabes? Distintos ¿Qué cojones, tío? Me voy a poner De... Esto me lo tengo que poner En las aletas del OBS Son guap, sí, pero bueno Ya tú sabes, ¿no? Hay que ir arriba del todo Vale, vale, vale Se podrá caer desde... Desde... Tejado, ¿no? O sea, para ir al tejado Entiendo que a lo mejor desde... Desde el parquecito que hay arriba, ¿no? Igual Aquí en esta esquina, por cierto No hay nada, ¿no? No, no hay nada Correcto Hay cuervos, eso sí Vale, por aquí no es Por aquí puedes subir ¿Te dejan subir por qué motivo? Por ninguno en especial, ¿no? Diría yo No hay nada por ahí En el suelo tirado Que tengas que mirar Vale No hay nada, ¿vale? ¿Y por dónde tenemos que caer? Por aquí Vale, sangre frenética Vámonos Vámonos para abajo A seguir mirando A ver qué hay Es una pesadilla Fragmentos de piedra de sangre Vale Escucho un bicho Un gordo Vale, mejor pelear aquí contigo, ¿no? BAM Hostia, hay gente que me dispara, ¿no? Hijos de puta Es que de verdad, tío Que me estén disparando Demasiado Tengo que correr Diría yo, ¿no? Y subir por el otro lado, ¿no? Ah, no puedo Fuck Fuck mío, está aquí Los tengo que disparar A ver Guau Me ha comido el milagro, ¿eh? Mátalo Perfecto Digamos esto Me cambio de arma Y los mato disparando, ¿eh? Yo creo Pero claro El arma que tengo No es muy buena para esto No, no, no Hay que cambiar de arma Vamos a poner aquí la pistola Soy idiota S3 Este juego realmente lo estoy viendo Vale No, es que no Estaba diciendo S3 ¿A qué te refieres? ¿Y cómo se llega a ellos, tío? Tiene que haber alguna manera de llegar, ¿eh? No puedo dejar que me francotileen, tío No tiene sentido Ninguno Pero Ah No Digo Por ahí No No Nope Tío ¿Cómo coño llegas a esos pavos? No puedo estar gastándome todas las balas en ellos, ¿sabes? No tiene sentido Lo tengo muy claro cómo se matan, ¿eh? De verdad Esos están ahí arriba, vale Uno y dos ¿Cómo se llega arriba? Ni puta idea Bueno Entiendo que su franco no le llegará hasta a este gordo, ¿no? No creo Sería una tocada de polla Por parte de mí, está aquí increíble Exijo que democraticen el acceso a este juego Ah, que sí Debería Ah, y la pesadilla Ha desaparecido la pesadilla Qué putada, tío Qué putada Yo opino igual, ¿eh? De todas maneras Sin deshidro de consuelo Me parece Que es una pena que no esté en PC, por ejemplo Exijo de plomo Aunque El juego es difícil, ¿eh? O sea, tiene una verdadera dificultad Bastante Jodidilla, ¿eh? Sobre todo O sea, si te metes en la cárcel Cuando te meten en la cárcel, tío No sé ni por qué te has metido en la cárcel Que todo Esos te wansotean, tío Hostia, no me digas que no tiene pinta esto de boss fight Sí ¿Qué? Por la cara, ¿no? ¿Qué es? Bromita de Miyazaki, ¿no? Te voy a matar No tienes que estar aquí Te voy a matar Tío, de verdad Ah, mira, Miyazaki Tienes que poner estas cosas ahí en medio No Es lo que hay ¿Cuándo tenías, dices? ¿Diez mil ecos? Tras los paga Vamos otra vez a por ello, ¿eh? Es increíble Mórete pesado Menos mal que entre golpes mueren, tío Porque siempre estoy al límite de que me den un golpe Y me vayan a spunear o cualquier cosa Vámonos Quiero mis cositas, tío Y volver otra vez para atrás entonces Y ya no hay Ahí ya no hay nada más Pues es que están los gordos ahí Qué putada, tío Y los francos ¿Los pavos estos seguirán ahí? Supongo que sí, ¿no? Igual interesa ir por... Diría que aquí arriba Quizás Por lo que sea, no los veo No los veo, ¿eh? Hostia, hay otro camino por aquí Hostia Hasta luego El hombre del saco Me piro Lo que no están son los que tenían las armas eléctricas Ok Bueno, pues vamos a... Primer... Tendría que matarme a los dos gordos O sea, los suyos, ¿no? Quizás Es que... ¿Cuánto es viable que yo llegue hasta aquí Y mate a este? Tendrida No te voy a ver Viene de otro gordo, ¿no? Es cagada total esto Me meto aquí Para pillar lo mío, ¿no? Se habrá caído por aquí Hostia Si ahí va a estar otra vez la misma mierda Es cagada esto, ¿eh? ¡Corre! Es eso lo que te atrapa, ¿eh? No lo entiendo No entiendo muy bien por qué pasa eso Pero bueno, como tampoco te lo dice el juego Supongo que no hay que entenderlo, ¿sabes? Solo disfrutarlo ¿Qué esconderá el otro pavo, tío? Esa es la gran pregunta Y aquí hay un... Una pesadilla que habría que matar, pero... Bacano, ¿o qué? Compi Vale, solo un golpe ya Te ha dejado tiquitado Vale Ah, coño, tonto Gema Y este que dropeó Es otra gema Hostia, que está aquí Vamos a matarla Gemelos de sangre Vale, me faltaría... Uno más, diría yo Para poder subir el arma a... Un nivel más Ahora Voy por el otro lado Donde está el hombre del saco Tío, es que es muy risky, ¿eh? Me puede matar de una Tampoco lo hemos tanteado, ¿eh? ¿Es el único souls en donde puedes utilizar armas de fuego? No DFS Diría que no, ¿eh? A ver, armas de fuego como tal Bueno Si tú consideras una... Una ballesta metralleta Arma de fuego En Elden Ring tienes una Y... En Sekiro En Sekiro creo que también hay... Puedes usar arma de fuego Igual que la usan contigo La puedes usar tú Te puedo dar Vale ¡Ahora, vale! ¡Coño! Con el tío Paco ¡Joder! Tío, y esa... Es que me quedo sin estamina, tío Como arma de fuego, sí En Sekiro, ¿no? En Sekiro sí que creo que teníamos... Sí que tienes como una especie de arma de fuego Sekiro lo que tiene es un lanzallamas Ah No, yo pensaba que en Sekiro te daban algo como... Pero no, no, no O sea, tipo como lo que... Los francotiradores que hay en Sekiro, ¿sabes? Que te pueden pegar desde el tomar por culo y tal Y que hay peña que... Que tiene como... Franco Sí, pero bueno Los petardos Como arma de fuego Vale Uh, dropeo Vámonos Voy a por lo mío, ¿no? Ya está Ya hemos explorado esa zona No hay nada más En mío también usas escopeta Pero no es de FS Hay que ir al otro lado Literalmente ¿De FS a qué os referís? Ah, de From Software Bueno, en From... El juego que seguro, seguro Tiene un arma de fuego De From Software Lo sabemos todos Es el armor con el 6 Y el armor con el 5 Y el armor con el 4 También tiene arma de fuego ¿Este ocultará algo, tío? Es que me da toda la curiosidad Yo creo que ocultas algo Hijo de puta Vaca Es que es muy risky, tío Es súper risky Pelear con estos todavía Cagada Es que me quitas Toda la vida, cabrón Esto no voy a entender ¿Qué es todavía? Voy a recuperar esta mina Vale Vale Lo primero es que Le cancelo a las animaciones De ataque Venga Cómeme la polla Pesado Gemelos de piedra Uf Pues sí que interesa matarlos Ya me puedo subir Este arma me la puedo subir Un punto más Me interesa matarlos Sí, sí ¿Tú qué escondías aquí, hermano? La manera para bajar a los francos Cuando te juegas Saques por aquí Uh, bueno, vale Buen loot Vale Ya ves Poder Pues no dan por culo Estos, tío Solo los voy a matar Porque me apetece matarlos No me la polla Pesado Para, ya no quiere matar Gordo Estoy obligado a matarlo Sí quiere volver Ah Para, hombre BAM 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 No me hagas Le cagareo un poco, eh Chútate ¡Uh! ¡Qué mal! Chútate, coño ¡No! ¡Miyazaki! Que me he quedado Encerrado En tu puta mierda De mapa Enano Vale No voy a dar más vueltas Por aquí Vamos por el otro lado Único, tengo una duda ¿Habrá otra pesadilla Por aquí? Sigue estando ahí La pesadilla, eh Es que, claro ¿Me puedes pirar el agro, tú? Sí Y que se quede la pesadilla ahí Y ahora voy a por ella Ven, ven, ven ¡Pam! ¡Pam! Vale Y tenemos otra pesadilla ahí, eh Hay que ir a por ella Que esta se va Uh, pues sí Tenía buen loot También una pesadilla esta ¡Vámonos! 23.000, eh Vale Pues me voy otra vez a la hoguera Eh Vamos a Al sueño del cazador A gastar el farmeo Que tenemos Vamos a subir el arma Y Nos vamos Para el otro lado Es que yo no sé dónde La contraseña me la han dado Yo creo que no todavía Esa contraseña que dicen Que para abrir el portón ese De no sé qué, ¿sabes? Yo no lo han dado Creo, eh Bueno, vamos a ir un momento Sí, vamos a la extra Y hacemos un parón Que yo creo que Tenemos que descansar Hay que descansar un poco Vale Es que claro Aquí no se puede interactuar más, ¿no? Vámonos Vamos al sueño Y luego volvemos aquí Y vamos hacia el lado derecho Que el lado derecho Ahí perdí O sea, ahí me mataron, tío Pero hay que ver Cómo hacemos eso Porque hay muchos francos Hay grupos de tres en tres Que a lo mejor con Ghost of the Motor Se pueden matar Pero bueno Primero subimos el arma Yo creo Interesa esta Evidentemente Aparecer arma Sí ¿No piensas jugar a algún Nioh? ¿Algún Nioh? Podría ser En algún momento me lo puedo plantear De momento no En algún momento me lo puedo plantear Perfectamente Vale Vale Podemos ponerle una gema a esta Ataque físico 7% No Vale La otra gema es la de abajo Tres con dos Luce, brío Ataque cargado Arremetida Tres con dos de ataque físico Me lo pongo Y esta es Siete con tres Me vale Vale, listo Vamos a reparar La cuchilla Yo creo Si acaso Y Vámonos Vamos a descansar un momento Y ya seguimos Tengo 23.000 ecos Voy a subirme algo ¿No? Bienvenido Vida y Estamina De momento ¿No? Luego ya haremos más daño Cuando sea necesario Vámonos Vale, pues Nos quedamos aquí un momento Ahora Y ahora sigo ¿Vale? En el mundo de la vigilia Vida y